Y todo correde, correde, correda Y todo canales, canales, canales Y no son bajones, bajones, un bolero Y por arriba todo vamos Tire, 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 tira Tire, tira Tire, tira Y por arriba todo vamos Tire, tire, tira Tire, tira Tire, tira Dita Tire, tira Tire, tira Tire, tira Tire, tira ¡Suscríbete al canal!